Esta semana pasada estuvimos en Londres, estuvimos también en Dublín y hemos hecho una serie de reportajes que os iremos ofreciendo en los próximos sábados, pero nos vamos a quedar en Londres, cuidado que os vais a caer todos aquí, nos vamos a quedar en Londres porque allí estuvimos con Rick Asley. Rick Asley ha sacado esta semana en toda Europa su nuevo LP, también en España por supuesto, y lo cierto es que en Londres las tiendas estaban hasta arriba de las portadas y de las fotos de Rick Asley, estuvimos con él para que nos contara un poco de qué va este nuevo disco. Estamos en Londres en unos estudios que se llaman EZ y aunque puedan parecer así un poco cutres, lo cierto es que aquí ensaya todo Londres, porque bueno, si veis un poco el cartel con las horas y tal, pues está Kim Wilde, está Sade, está Ha, está Black, está Suxy y está nuestro invitado de hoy, que es Rick Asley. ¿Qué estás haciendo aquí en estos estudios? Dentro de poco nos vamos de gira y estamos haciendo todos nuestros ensayos aquí. En este momento hay otros grupos ensayando y yo entraré dentro de poco para organizar lo que hay que hacer. ¿Cuándo te vas de gira? En diciembre empezamos la gira en Gran Bretaña y después iremos a Europa en febrero. También queremos hacer en enero unas visitas de promoción. Creo que tú tenías ganas de cantar en directo. Sí, desde luego. He hecho muchos trabajos con la televisión en los últimos años, pero creo que esto no sustituye el tocar en directo para el público. Creo que una de mis características más importantes es mi voz y quiero saber si soy capaz de demostrar esto al tocar en directo para un público. Tengo muchas ganas de probarlo. ¿Por qué gustas tanto a las chicas? Porque están locas. Yo no me considero como otros donde el atractivo está en la barbilla bien formada o el estilo de corte de pelo y cosas por el estilo. Yo creo que es, como ya te he dicho, por mi voz o por lo menos me gustaría pensar que es por esa razón. Creo que gusto a la gente por mi voz y por mi música, no por mi físico. El soul es tu tipo de música favorita, ¿no? Creo que el soul sería una manera de describirlo, porque el soul incluye Motown y, por ejemplo, el sonido de Alexander O'Neill, que creo son dos sonidos muy diferentes. También me gustan otros tipos de música, pero en general me gusta más la música negra americana y pienso que me ha influido mucho. Rick, en las fotos de las portadas pareces un buen chico. ¿Lo eres? No, realmente no. Creo que soy un tipo corriente. Lo que yo hago para ganarme la vida es estar metido en el mundo de la música y escribir y cantar canciones. No creo que haya cambiado mucho, sino que ahora hay unos cuantos millones de personas que saben lo que hago. Solo hago lo que he estado haciendo desde los 15 o 16 años, pero ahora hay mucha más gente que me conoce. No creo que haya cambiado como persona. Algunas cosas han cambiado, pero sigo siendo la misma persona. ¿Vas a venir a España? Sí, claro. En marzo vamos a España. ¿Puedes presentar tu nuevo vídeo para los telespectadores de Rocco Pop? Ok, this is Rick Asper. You're watching Rocco Pop and this is Take Me to Your Heart. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!